...institución, doctora Blanca Jiménez Cisneros, para que dé solución al despojo del que somos víctimas, todos que pase a tener 21 demandas de amparo, 9 de ellas a nuestro favor, y haber hecho diversas manifestaciones públicas, se ha instalado, con violencia incluso por medio, un acueducto para llevarse el agua del río Cuauca, hacia la termoeléctrica de Huesca, sin considerar los daños a quienes vivimos de la siembra de productos básicos, afectaciones ambientales, restricción del agua para los usuarios y perjuicios a la salud. No obstante, que existen documentos de respuesta por parte de Conagua, Cuenca Balsas, admitiendo que no hay permiso de esta instancia para el uso industrial del agua a favor de la CFE. Las autoridades han sido incapaces de solucionar a nuestro favor sobre esa acción ilegal que lleva a cabo la CFE, por lo que nos ha obligado a tomar la decisión de hacer la toma de las instalaciones aquí en Jalapa. En el transcurso del día de ayer, se presentaron autoridades de Conagua del estado de Morelos a nivel nacional, quienes dieron a conocer que días atrás, Conagua, Cuenca Balsas, Morelos, generó un nuevo documento donde vuelve a reconocer que no hay permiso para que la CFE se lleve el agua hacia la termoeléctrica. Pero en el propio documento, mismos que nos enteramos hasta ayer de su existencia, presenta ambigüedades que dejan abierta la puerta, que con recursos leguleyos no haya obstáculos para que fluya el agua hacia dicha termoeléctrica. Las mencionadas autoridades solo se limitaron a recibir un documento que elaboramos justo para esta acción. Ante esta situación, sugerimos demandado que la directora asuma su responsabilidad, para lo cual el pueblo de México le paga. De atender nuestras justas demandas y anunciamos que seguiremos realizando acciones de mayor envergadura hasta que seamos justamente reconocidos y respetados. Toma de plantón de las instalaciones de Conagua en Jalapa, Veracruz, plantones de resistencia en Azurco y Huesca. ¡Zapas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!